¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? No puede ser si hasta ayer tú te reías Y decías que feliz te sentías Del placer de amar y ser amada ¿Qué te pasa? Dime quién te hizo mal Dime quién marchitó tu alegría Como invierno en primavera has quedado Ya lo ves, pude llover sobre mojado Ver yo llorando, no lo puedo creer ¿Dónde está esa luz de tu mirada? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó con él? ¿Dónde está ese amor improvisado? ¿Qué te pasa? 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 Lo sano Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Dos palabras sirvieran Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Dos palabras sirvieran Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Dos palabras sirvieran Si te fue mal y daño Y ya te fue mal y daño Perdida